Música Presenta al comisariado Felipe Hinojosa Magadán en compañía del presidente municipal Salvador Ruiz Ruiz a la reunión para la presentación del proyecto Rastro TIF en Michoacán Se están tratando avances de trámites de apoyo, antecedentes del proyecto y situación actual evaluación del proyecto y avances así como los requerimientos Será formada la figura asociativa y sus características también una ruta crítica de actividades para el establecimiento del Rastro TIF, Objetivos y Responsables En esta reunión se presenta Zagarpa, CEDRUA, la Unión Ganadera Regional, el despacho técnico responsable así como el ingeniero Antonio Serrano Zaragoza, Asociación ASZ y Participantes Música Música